Buenos días a todos. Agradecer a los ponentes las presentaciones y dar el turno de palabras a todos y un poco con la idea que ha habido de no solo es suficiente ya ser eficiente energéticamente, como veíamos en los inicios en los que empezamos a estudiar los digestores como un punto de arranque para poder mejorar y hacer más sostenible el tema de la depuración. Y ya pasamos a ver cómo pueden ser centros productores de bioplásticos. En ese contexto, a mí me gustaría ver un poco, o lanzo la primera pregunta y ya doy paso al resto, a recoger las de todos vosotros. Un poco me gustaría saber o conocer si el hecho de la producción de estos biopolímeros podría generar algún efecto que condicionara la aplicación agrícola posterior de esos fangos o si tiene algún efecto sobre la calidad agronómica de los mismos. Yo creo que no, porque realmente lo que se hace es extraer ácidos y nada más. Sobre todo, la separación de la biomasa es por medios mecánicos y luego viene la extracción de los PHA, etc. No sé, quizás en alguno de los procesos, si mandamos alguna agua residual de estos procesos que extraen el PHA, quizás podría tener algo. Pero bueno, en todo caso no se aplica esta agua y está, porque la aplicación agrícola iría por la línea de sólidos que es independiente. Pero bueno, en todo caso tampoco estas adiciones, tampoco lo veo así de entrada, que puedan ser perjudiciales. Pero bueno, es una… Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues alguna pregunta os pasaría en el micro y la podéis hacer vosotros a los miembros de la mesa. Gracias. Hola, buenas. Soy Pago Ranei de Aguas de Valencia. Mi pregunta era para Aurora, que comentabas el tema del proyecto que habéis lanzado ahora para la utilización de vuestro efluente, digamos, para ver si se podía aplicar en la agricultura, porque lleváis alta carga de nutrientes. Entonces, ¿habéis notado alguna recepción por parte de las administraciones? Porque sí que es cierto que nosotros en las explotaciones claro tenemos un sobrecoste muy elevado para la eliminación de nitrógeno, para la eliminación de fósforo. Entonces, el proyecto… ¿Habéis visto que hay una cierta receptibilidad por parte de las administraciones? Sí, de hecho, yo creo que una gran parte del éxito de esta propuesta se basa en la presencia de las administraciones, tanto portuguesas como de Malta, como de la comunidad valenciana, bueno, y también del Estado a través de la confederación. Entonces, desde Bruselas han valorado muy positivamente el que haya una sensibilización por parte de la administración en este problema o intentando resolverlo. Hola, soy Enrique Alborz, trabajo en la depurada de Pinedo. Estoy aquí. Mi pregunta era un poco lo mismo que ha dicho Pau hace décadas, que se habla de que para qué vamos a eliminar nitrógeno y fósforo en aguas que van a ir luego a la agricultura. No tendría sentido si lo conseguimos. El sistema que propones tiene muchos atractivos, pero tenemos el otro, que es el de la energía. Si somos tan buenos y ahorramos tanta energía, nos van a hinchar impuestos, que ya los tenemos y cada vez más. Con lo cual, es otro frente que también habría que abrir para conseguir que nos reduzcan los impuestos a la producción de energía y a las energías verdes, en definitiva. Entonces, la pregunta era, ¿el sistema para reconvertir una depuradora antigua en una depuradora con más capacidad, con co-digestión, con utilización de los residuos urbanos? Es una operación, digamos, relativamente fácil. El sistema es estable. Una depuradora tradicional funciona bastante fácil, entre comillas. No sé si es un sistema igualmente fiable, estable, que requiere poca dedicación. Es muy sensible a las variaciones en los aportes de residuos orgánicos y de cargas. Si podemos utilizar incluso los antiguos reactores digestores de la depuradora y transformarlo con facilidad en este sistema, desde luego por espacio sí que es, porque desde el momento que usamos membranas, pues va a sobrar espacio seguro. Entonces, es ver un poco lo factible que puede ser la implantación de un sistema nuevo, como el que propones, sustituyendo a uno viejo, y sobre todo la facilidad de operación con el sistema para intentar minimizar incluso el coste de personal, si eso pudiera ser. Si eliminamos el coste de energía eléctrica y reducimos el de personal, ya lo tenemos casi todo resuelto. Las barreras administrativas son complicadas y es la finalidad de este Innovation Deal. Es un trabajo que se va a realizar a lo largo de 18 meses entre las administraciones y la Comisión Europea, que se verá involucrada no solamente a través del Departamento de Medio Ambiente, sino también del de Agricultura y del de Agua. Realmente, la solución está en conseguir cambiar la interpretación de la normativa actualmente vigente. También hay en puertas dos directivas, una de reutilización agrícola, con una serie de informes más o menos preocupantes, de los que estamos todos ya somos conscientes. Y también hay una directiva en puertas, en ciernes, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, que vendrá a sustituir la del año 91. Entonces, el tener una voz allí en Europa para que sean transmitir todas estas inquietudes por parte de las administraciones de los distintos Estados miembros que luego la van a tener que aplicar, creo que ya es un avance, por lo menos una actitud positiva por parte de la Comisión Europea, no centrarse solo en determinados comités científicos más o menos desconocidos por la mayoría de nosotros. Respecto a la viabilidad, evidentemente, se trata de tecnologías que necesitan de avances en el campo del control. Los procesos tienen que ser controlados y optimizados de forma rigurosa. No se trata de ir trabajando en condiciones anaerobias. Todos sabemos que una planta que esté funcionando fenomenal, pero que tenga un problema, por ejemplo, de mala gestión de un efluente y que de un problema de olor, apaga y vámonos. Ahí ya no hacemos nada. Entonces, bajo condiciones avanzadas en el campo del control de procesos y sin necesidad de grandes inversiones, las membranas, evidentemente, es un coste, pero es un coste bastante asumible con respecto a la amortización o el ahorro de costes que vamos a plantear. Realmente, lo que pretendemos es una aproximación holística de todo lo que es la gestión de los residuos, un poco como Griet se plantea, los residuos urbanos, tenemos que no verlos aisladamente como distintas corrientes, sino optimizarlo. Entonces, creo que es factible. Tenemos un problema, como somos conscientes de la reutilización agrícola. Ahora mismo el agricultor pasa a ser responsable del agua que recibe, responsable cuando muchas veces el agua luego la mezclan. No hay un control de qué están mezclando, qué está llegando. De manera que, si realmente se pusieran a aplicar la normativa europea tal como se está interpretando en España, que yo estoy observando que Europa no interpreta la normativa, su directiva, como la estamos interpretando. Se está interpretando, yo no interpreto normativas, menos mal. Pero muchas veces la Administración española está interpretando la normativa europea de una forma que en Europa dicen, no, no, esto no quería decir esto. Entonces, clarificar esto creo que va a suponer un gran avance y que haya voluntad por parte de la Administración que están ahí trabajando de gratis, porque realmente aquí no hay un presupuesto para ninguna actividad. Realmente es porque hay una inquietud y una voluntad de resolverla. Sí, buenos días. Soy Iñaki García, de la empresa Cadagua. Se ha dicho aquí que la hidrólisis más la codigestión suponen un incremento en las concentraciones de nitrógeno amoníacal de los retornos de la línea de fangos. Retornos que hay que tratar en la propia depuradora cuando esta depuradora tiene el objetivo de eliminar nitrógeno. Entonces, la pregunta es, ¿sabemos cuánta energía representa la eliminación de ese incremento de amonio respecto a la cogenerada por la hidrólisis y la cogeneración? Porque es un hándicap, es una hipoteca. O sea, estamos contando que generamos en valor absoluto X miles de kilovatios, hora, día, año, mes. Pero, ¿cuántos de esos no tengo que volver a consumir en la depuradora para alcanzar la calidad pedida? Y me lo pide el incremento de amonio o de nitrógeno de amonio que retornan por este proceso. Gracias. No estoy en la meta. Pero también vale. Toma, toma, toma. A los mandos. Aproximadamente, con una hidrólisis intensiva, como era la hidrólisis térmica, en el retorno tienes un 10% más de nitrógeno que en un retorno convencional de ahora. Lo que tú tienes que hacer no es llevarlo a tu depuradora convencional, donde probablemente tu nitri-desnitri está bastante ahogada ya. No es el caso. Bueno, pues échale un 10%. Eso es muy poco. Pues 10%. Si te parece poco, te digo 20. Como eres de cerca de Bilbao, pues 20. Pues de al lado. De a 100 kilómetros. Pero el 10%, Fernando, lo tengo ahora. Aquí han aparecido números de varias veces más. ¿El retorno? Sí, sí. En el clarificado, por ejemplo, en el caso de media depuradora, es digestión anaerobia y luego deshidratación por centrífugas. Yo he visto aquí números de diferentes ponencias. Yo te digo, respecto a la convencional, si tú tienes una digestión convencional y tienes un retorno, el que tienes ahora, si por delante le metes, yo te diría que cualquier proceso de lisis, incrementas en 10% el nitrógeno. Respecto al convencional, respecto al de ahora. Eres muy estimista, Fernando. Realista que no monárquico. De lo cual me alegro. Pues yo más. Y creo que ahí se abre, yo de lo negativo siempre intento ver lo positivo. Se abre la posibilidad de que siempre que parece que el futuro está en la recuperación. Yo hace muchos años, el maestro de Gritz, Gatch Lettinga, cuando hablábamos de nitri y desnítrica, hacíamos llamar a la ley. Nos dijo, sois imbéciles porque lo que estáis haciendo es tirar un bien. Y yo lo aprendí hace 20 o 30 años. Y si hay que recuperar en una línea que la tienes más cargada, con un efluente de unas características bastante buenas, la recuperación es mucho mejor. Igual que la recuperación en el caso de Aurora. Porque muy probablemente lo que le van a decir, igual que nos dicen a nosotros que hacemos prácticamente lo mismo, oiga, que yo todo el año no necesito agua con 60 de amonio porque riego solo en una época. Pero tengo un agua que tiene unas posibilidades buenísimas de recuperar y de hacer sulfato amónico, por ejemplo, con tecnologías nuevas que existen, que no diré cuáles son. Ay, perdón. Gracias. Bien, Joaquín Aguilar, del grupo de LODOS de Aeas. A mí me gustaría hacer una reflexión, porque se ha hecho aquí sobre el tema de la legislación. Las trabas administrativas dicen que son difíciles. O sea, yo diría que son infrancleables, no difíciles. Y me gustaría hacer los dos niveles. Por una parte, Europa. Hemos hablado, el tema de reutilización, pues bueno, nos amenazan con una directiva de reutilización que todos sabemos cómo está. Yo no sé si Europa tiene claro que quiere reutilizar. A mí me da la sensación que no. Que lo que quiera es prohibirnos de reutilizar lo que lo estamos haciendo, por lo que estamos viendo venir. Lo mismo te digo con los fangos. En los fangos se hace una normativa que se está haciendo, unas normativas para los países de Centro Europa, que ni tienen interés en reutilizar el agua ni utilizar el fango en agricultura, porque tienen materia orgánica de otras procedencias que le sobran. Y todo lo que viene es en contra nuestra. Eso en cuanto a Europa, pero es que en nuestro país ocurre lo mismo. Yo me gustaría que supieseis cómo está a nivel del ministerio la cosa. El ministerio está ahora mismo planteándose hacer un nuevo real decreto de utilización del lodo en agricultura, porque el 1.310, pues oye, tiene ya 27 años, ya está bien, es viejo, hay que remodelarlo. En aquellos momentos se movían ni dos millones de toneladas año de lodo y ahora mismo estamos en siete millones y medio. Los problemas se han multiplicado. Pero hablando con ellos, yo me encuentro en una situación que es curiosa. Querían incluso que las depuradoras que tienen digestión se diesen de harta como gestores de residuos. Porque decían que el fango, una vez que la estábamos tratando en digestión, estábamos haciendo un tratamiento de residuos. Y le decíamos, oye, no, tenéis los conceptos equivocados. Una depuradora es un todo y nosotros consideramos fango aquello que sale deshidratado, que es transportable, manejable y que se puede llevar hacia otro tratamiento. El fango que vosotros decís, el fango mixto que entra a digestión, pues a lo mejor nos hemos equivocado semánticamente. A lo mejor en lugar de ponerle línea de agua y línea de fango, teníamos que haber dicho línea de agua y línea de agua más cargada. Porque lo que está claro es que hay efluentes industriales que están muchísimo más cargados que los fangos mixtos que metemos en digestión. Y no dejan de ser efluentes industriales y por tanto un vertido. O sea, os quiero decir, la situación administrativa es complicada y es muy complicado hacerle ver a un funcionario que no tiene la cultura nuestra de depuradora, hacerle ver eso. Y ya no quiero meterme en el tema que hablaremos esta tarde del impuesto, que ya hablaremos esta tarde largo y tendido de eso. Porque los inspectores te llegan y les dicen, oiga, esto es una barbaridad. A mí me decía el inspector de Hacienda, lleva usted toda la razón, yo estoy de acuerdo con usted. Pero yo soy un sicario de Montoro que me manda a cobrar el tributo y aquí estoy. Y eso es lo que hay, porque la ley está así. Pero además con respecto a lo que tú decías, tiene la primera barrera. La primera barrera es que hemos hecho una ordenanza municipal en toda España donde lo primero que se prohíbe son los trituradores domésticos de basura. A nivel municipal, ¿eh? Es lo primero que hemos prohibido en todas las ordenanzas municipales de España. Porque parecía que aquello era el demonio, los trituradores de basura. Que afortunadamente en España no estaba muy desarrollada, era una cosa muy americana, muy de película de Estados Unidos. Pero parece que ahora que volvemos a reconsiderar la situación, me parece bien. Yo no entro en nada. Las puertas hay que abrir e investigarlo todo. Pero que tienes que franquear no solamente ya Europa y España, sino a empezar a los municipios que tienen prohibido hasta la trituración. Era un poquito hacer una reflexión del tema. Mira, yo siempre he estado a favor de prohibir la trituración de residuos. Yo viví un tiempo en Estados Unidos y aquello lo veía de locos. O sea, realmente la degradación aeróbica de esa fracción me parecía muy poco conveniente. Solamente cuando te planteas un tratamiento anaerobio y lo vas a valorizar tiene sentido. Entonces, si tú convences que ese triturador se va a poner en una planta donde va a llegar a ser tratado anaerobiamente, supongo y espero que la mentalidad de la administración se pueda cambiar. Tal como está ahora, yo estoy de acuerdo con que esté prohibido. Yo, si me permites, añadiría que a este sistema otra ventaja que tiene es la eliminación de la recogida. O sea, con todo el sistema de camiones, etcétera, que también es una ventaja. Sí, ¿no? Y toda la contaminación asociada al transporte de esta fracción. Y en Estados Unidos sobre todo era para evitar en zonas cálidas malos olores. Y espaciales la recogida sin tener un problema de malos olores.